En este tutorial te voy a mostrar cómo publicar en Instagram desde tu computadora. Hola, mi nombre es Alejandro Álvarez Ayala y soy fundador y CEO de Media Digital Fácil. La razón principal por la cual estoy grabando este video es porque en este contenido anterior, el de por qué y cómo abrir una cuenta en Instagram, lo prometí que lo iba a grabar, pero es que además porque también Instagram, como no se enfoca tanto en las computadoras portátiles y en las computadoras de escritorio, sino más bien en los teléfonos móviles o en las tablets, no vas a encontrar, si estás en una computadora de escritorio, la opción de publicar. Así que, ¿cómo se hace si es esto? Para hacerlo tienes que estar en el navegador Chrome y en la parte de la esquina derecha, en la parte superior, en estos tres puntos, dale clic ahí y vas a después a buscar la opción de más herramientas y después herramientas de desarrollador. Te vas a dar cuenta que también tiene allí un atajo que es Control, Shift y la letra I. Vamos a hacerlo, Control, Shift, letra I y te va a aparecer la herramienta de desarrollador, que la misma, la manera más fácil, lo puedes obtener dando clic en el botón derecho de tu ratón y después en donde dice Inspect o Inspeccionar, le das clic ahí y te aparece. Ahora bien, me cubre toda la pantalla. ¿Cómo hacemos para modificar esto? En la misma herramienta de desarrollador tiene estos tres puntitos también en la parte del lado derecho, en la esquina, le das clic ahí y aquí simplemente eliges la opción que más te agrade o que más se ajuste para que puedas trabajar bien. En este caso la mía es colocarlo al lado derecho y después el siguiente paso es, si te fijas en la esquina, hay un ícono que tiene como enfrente un teléfono móvil y atrás una tablet, le das clic aquí y ya puedes ver que ha cambiado la interfase y ahora luce como si lo estuvieras viendo en tu teléfono móvil. Aún así, fíjate que todavía no aparecen las opciones. ¿Qué hacemos para que aparezcan? Bueno, o bien le das clic en este botón que es para refrescar en el navegador o bien simplemente presiona la tecla F5, que es lo que voy a hacer ahora y te puedes ver que aquí ya te empieza a dar ahora sí diferentes opciones como en esta que es la de comparte fotos. Le damos clic ahí y después buscas la foto en la computadora, la que quieras subir o el video porque también puedes subir videos cortos, pero puedes subirlos. En este caso es esta imagen, le damos clic ahí, después acá en Open o doble clic, ahí está. Esta sale de las proporciones porque está muy grande la imagen, pero lo puedes ajustar desde esta opción en la parte inferior, donde están estas dos flechitas, una hacia arriba de su trabajo, le das clic ahí y ahí se ajusta. También puedes rotar la imagen si quieres, ahí como puedes ver y después simplemente le das clic en Siguiente. Ahora bien, aquí vas a colocar el texto del nombre de la foto, lo que quieras colocarle. Como yo ya tengo el texto, simplemente voy a copiarlo. Te recomiendo que sí lo pongas porque esto te va a ayudar a generar posicionamiento en los motores de búsqueda porque van a leer esta información. Y después el siguiente paso es agregar una ubicación, si lo quieres hacer. En este caso le das clic aquí para agregar la ubicación o etiquetar personas. Dice acá abajo, toca la foto para etiquetar personas. Si le damos clic aquí, aquí van a aparecer la lista de todos tus amigos en Instagram. En este caso, pues yo solamente estoy ahí porque pues nada más me he agregado a mí mismo y porque esta cuenta es reciente, es nueva. Pues vamos, en este caso le voy a dar clic ahí. Si quieres agregar a otra persona más, simplemente si conoces el usuario, le pones el arroba antes del usuario y ya, se lo colocas y listo. ¿Cómo te regresas? Dale clic en el botón derecho, después aquí dice regresar o back, te regresa acá y en este caso vamos a colocar aquí a Pedro y después vamos a colocarnos nosotros también porque en este caso no lo veo que lo haya puesto, no sé si por qué me regresé. Y listo, ahí ya tienes etiquetadas a dos personas, tienes el texto y el siguiente paso sería compartir. Le das clic en compartir, ahí puedes ver que está compartiendo la imagen. Prácticamente eso sería todo, muy fácil, muy sencillo. Y para finalizar, te quiero mostrar las opciones. Una vez que ya has publicado la foto, dale clic en esos tres puntitos que están de manera horizontal y aquí puedes ver más opciones, incluso la de eliminar. Pues bien, es así de sencillo. Espero que este video tutorial haya sido útil para ti. Si lo fue, por favor, déjanos tus comentarios, dale a me gusta acá, síguenos en Instagram, te lo vamos a agradecer. De momento, por mi parte es todo. Se despide de ti Alejandro Álvarez Ayala. Nos vemos en un próximo video. Cuídate. Bye.